Vamos a tocar con Marcela Galvera En el día de hoy les quiero contar lo que pasó detrás de cámaras en nuestra conferencia Build Up 2019 Donde tuvimos invitados a Itiel Arroyo, a Bryce Manderfield y a su esposa Marcela Gandara Con la que estuvimos tocando Espero que les guste este vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno chicos ya llegamos y creo que va a ser una noche increíble. Este lugar es increíble. Toca ir a comer. La gente va a empezar a entrar en 5 minutos así que vamos a ver cómo está el ambiente allá afuera. La gente va a empezar a entrar en 5 minutos así que vamos a entrar en 5 minutos así que vamos a entrar en 5 minutos. La gente va a empezar a entrar en 5 minutos así que vamos a entrar en 5 minutos así que vamos a entrar en 5 minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acabamos el soundcheck, listos para el segundo día. Ahora toca ir a comer. Me enamoro tu voz y tu risa, las charlas con un café. Me enamoro tu amor sin medida, que busca mi corazón. Eres siempre fiel. Me enamoro tu voz. 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 ¡Gracias! 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 Aparte de eso nos envía un web que dice No sé si irme a dormir o seguir tocando guitarra Una pregunta muy difícil Pero si eres un crack como yo Entonces seguir tocando la guitarra ¡Saludos! El siguiente setup nos lo envía David del Trang Que nos dice que su guitarra es una Premier Classic LP Y que utiliza 3 pedales Que es un overdrive, una distorsión Y una multi-effectos Zoom G1 Pero lo que más me sorprende a este crack Es que él mismo ha construido un soporte para sus 3 pedales Y eso me parece increíble El siguiente setup es de Anderson GTR Y como podemos ver Él está utilizando una voz GT100 Con otros 2 pedales de Blackstar Que si no me equivoco es un overdrive y una distorsión Anderson la verdad que tu setup es bastante interesante ¡Saludos bro! El siguiente setup nos lo envía Jonathan Sebastián Y este crack nos escribe desde Rivamba, Ecuador Uno de mis lugares favoritos Y nos envía una foto de él tocando en la iglesia Y como podemos ver Él está utilizando un Squire Defender Y si no me equivoco también tiene la Bose HD500 Un setup bastante simple pero eficaz Créanme que pueden conseguir tonos increíbles con solo esas dos cosas Y el último setup de hoy nos lo envía Sammy Ralda Sammy nos dice que está utilizando una guitarra tipo Stratocaster Pero que es una réplica El amplificador que usa es un Fender Twin Reverb Y los pedales que tiene son un Override Boss El Moonshine de JHS El Timeline de Sprymon Y el Delay DD3 de Boss Lo que más me sorprende de tu setup es el amplificador Porque he probado ese Fender Twin Reverb Y es increíble Espero comprarme uno pronto Si Dios quiere Y bueno chicos esto fue todo por esta semana Si te gustó por favor dale like, favoritos Y no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!